Otra cosa que te pueden preguntar, ya te digo, no suelen poner analizar acciones, pero te pueden preguntar que explique que es un predicado nominal y que ponga gente, o que es el atributo. Bueno, hay dos tipos de verbos. Están los verbos copulativos. No sé si esta notación se usa ya, pero yo la uso. Ser, estar, parecer. ¿Qué tipo de verbos son? Un copulativo. Son verbos copulativos. Y luego están los verbos normales. Si yo les voy a llamar normales, porque son normales. No son copulativos. Bueno, si el verbo es copulativo, la frase especial. Si un verbo normal, la niña compró un libro. No pasa nada. Pero si yo digo la niña es guapa, Uy, me río, es una denuncia por pederastis. Cuidado. La niña es guapa. El verbo no... Aquí, sí, aquí tiene sentido, tiene significado. ¿Vale? Compra, es un acto que tú haces, pero sé que es. O sea, si yo quito el verbo aquí, la niña es guapa. La niña es guapa. Tú entiendes lo mismo. O sea, tú no hace falta decir el verbo. ¿Vale? Pues aquí, vale, tiene el sujeto, la niña, que es un sintasma nominal. Pero el predicado, que tiene un verbo copulativo, serécta no parece, se le llama, es un predicado verbal, perdona, se le llama predicado nominal. Sintasma verbal, predicado nominal. Y una cosa es lo que hace y otra la función, que ya tenemos que empezar a distinguir. O sea, esto es un sintasma nominal. Y aquí hace función de sujeto. ¿Vale? Esto es un sintasma verbal. Y aquí hace función de predicado nominal. Los sintasmas nominales sí pueden hacer muchas funciones. Los sintasmas, los predicados nominales, los sintasmas verbales, pocas. Predicado nominal, predicado verbal, no hay más. La diferencia con este es que aquí, esto también es un sintasma verbal, pero el predicado es verbal, no es nominal. Porque el verbo es la palabra más importante. De acuerdo. De eso aquí, el núcleo, es esto. El verbo. Sin embargo, aquí el núcleo no es esto, es esto. Guapa. Guapa se le llama, ¿cómo se le llama? Es un sintasma adjetivado porque es un adjetivo y hace función de atributo. Porque es una cualidad que se está dando a la niña, ¿no? Sí. Va. Una cualidad que tenía la niña. Y el núcleo no es el verbo, porque el verbo está y ya está, pero lo podría escribir perfectamente y seguiría entendiendo la frase. Sin embargo, si quita el verbo aquí, la niña un libro. ¿Qué hizo la niña un libro? Lo quemó. Pues puede quemarlo. Si le da la gana. Verbo copulativo, verbo normal. Cuando es copulativo, tiene atributo. El atributo no tiene por qué ser siempre un sintasma adjetivado. Yo puedo decir, José Luis es profesor. Sería profesor, sería un sustantivo, antiguo, sería también el núcleo del sintasma verbal. Pero un sintasma nominal. Exactamente. Y hace función de atributo. Porque el verbo es es y hace de que el núcleo sea salvado. Sí. Bueno, el núcleo es profesor. De acuerdo. El sintasma verbal. Entonces, eso te lo pueden preguntar y te pueden preguntar que es un atributo. Y te pueden preguntar que es un verbo noculativo. ¿Vale? Sin embargo, se pueden confundir porque hay veces que hay verbos que son semicopulativos. Hacen unción de copulativo, pero no son seres talparecer. Por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo ninguno. los semicopulativos lo buscan. A ver cuáles son. Seudo copulativos. Seudo copulativos. Resulta, sigue, continúa, se vuelve, se pone. La película resultó muy mala. O sigue mala. Continúa mala. Se volvió mala. Ahí es du doce. Se quedó enfermo. Está enfermo. Estaba enfermo y sigue enfermo. No son como esto. Compró, por si tiene sentido, pero se quedó. Entonces, si es semicopulativo, la fiesta resultó un desastre. fíjate, yo aquí diría lo mismo, que es un número copulativo, esto sería sintoma nominal, atributo. Sin embargo, también el copulativo está, a veces, no es copulativo. No es lo mismo decir, José Luis está enfermo, que José Luis está enfermo, o en Málaga. No es lo mismo. No es lo mismo. Fermo es una ciudad de Italia. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Que si yo digo esto, aquí, el sintoma verbal es un predicado nominal. Y el nervo estar tiene sentido copulativo. ¿Cómo se encuentra enfermo? ¿Cómo es? Una propiedad que tiene. Esto sería un sintoma más equivalente y hace función de alimento. Ahora, aquí es distinto. Porque tú podés decir, José Luis, se encuentra... Sí, porque estamos cambiando, que es el verbo estar o el verbo. El verbo estar en un sitio. No es lo mismo. Se refiere a físicamente, no a un estado de... Aro. Y aquí, no es... Ahí sería que está como ero, sentido sintoma verbal. Pero adicional y sería complemento de sustancia de lugar. No es lo predicado, ¿no? ¿Eh? Predicado verbal, ¿no? Este sí diría predicado verbal. No. No es lo mismo, no tiene el mismo sentido. Entonces, es una cosita que tú se la pones en el examen artigo, se lo explicas, y quedas como un rey y te pones en pedazo no. ¿Vale? Hola, buenos días. Buenas.